Bueno, muchachos, en este video vamos a trabajar en cuantos ejercicios de combinaciones con repetición. Entonces, primero tenemos, se nos pregunta de cuántas formas podemos distribuir siete manzanas y seis naranjas entre cuatro niños, de modo que cada niño reciba al menos una manzana. Lo primero que tenemos que notar a través de este i es que nosotros tenemos aquí dos etapas que realizar. Primero distribuir las manzanas y luego distribuir las naranjas. Note que se entiende aquí que las naranjas y las manzanas son objetos idénticos como tal, no hay ninguna diferencia entre las manzanas como tal y las naranjas como tal. Entonces, prácticamente el ejercicio consiste en hacer la distribución de siete objetos idénticos en cuatro depósitos distintos, que en este caso por depósito entenderíamos cada uno de los niños. Y además tenemos la restricción en el caso de las manzanas, en el que cada niño va a recibir al menos una manzana. Ok, y luego de haber hecho eso, pues distribuimos las seis naranjas de forma normal. Entonces, vamos a ver. Primero, para la parte de las manzanas. Primero, para la parte de las manzanas. Entregamos primero una manzana a cada niño y distribuimos las tres restantes. Entonces, ¿de cuántas formas podríamos distribuir tres objetos idénticos en cuatro depósitos que son distintos? Pues la fórmula es, o bueno, básicamente la la fórmula sería n más r menos 1 combinación r. Entonces, en este caso, ¿quién sería n y quién sería r para el caso de las manzanas? Bueno, los objetos que son idénticos, esos siempre son los r. Así que en este caso, r es igual a 3 y n es igual a 4. Entonces, esto sería 3 más 4, 7 menos 1, 6 combinación 4. Hacemos este cálculo rápido. 6 factorial dividido entre 4 factorial por 2 factorial. Esto sería 6 por 5 por 4 factorial, dividido entre 4 factorial, 2 factorial. Cancelamos 4 factorial y el 2 se simplifica con el 6, queda un total de 15. Entonces, son 15 formas de distribuir las manzanas. Ahora vemos cómo distribuir las naranjas. En este caso, no hay que hacer ninguna distribución previa, así como que entregamos las manzanas a cada niño antes. Aquí directamente distribuimos las 6 naranjas. Tendríamos entonces que n seguiría siendo 4 porque son 4 depósitos, 4 niños que están siendo objetos a recibir las naranjas y de ahí tenemos r, un total de 6 naranjas que serían objetos idénticos. Entonces, el número de formas de distribuirlo sería 4 más 6 menos 1, combinación 6. Esto sería 9 combinación 6. Hacemos el cálculo. Entonces, sería 9 por 8 por 7 por 6 factorial, dividido entre 6 factorial y 3 factorial. Simplificamos aquí el 6 factorial con el 6 factorial, simplificamos el 9 con este 3 y simplificamos el 2 con el 8. Queda 12 por 7, queda un total de 84. Entonces, para distribuir las naranjas tendríamos un total de 84. ¿Y qué deberíamos de hacer con estos dos términos? Aplicamos la regla del producto debido a que vamos a distribuir tanto manzanas como naranjas, las dos a la vez. Estamos realizando simplemente la tarea de hacer esta distribución en etapas. Primero manzanas, luego naranjas, pero los dos tienen que hacerse. Entonces, aplicando la regla del producto, la respuesta sería 15 por 84, que nos da un total de 1260. Entonces, habría 1260 formas en este caso. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, en el cual nosotros tenemos, que se nos pregunta cuántas soluciones debe de tener. Una... Vamos a ver, hay un pequeño problemita aquí, porque aquí hemos dicho que íbamos a tomar R igual a 3 y puse 4. Esto nos cambia un poquito los cálculos. Vamos a hacer la pequeña corrección. Afortunadamente nos dimos tiempo a cuenta. Nos dimos cuenta a tiempo. Y... Cambiaría este resultado. Lo cambiamos en un segundo y tenemos lo siguiente. cancelamos este 3 factorial con este 3 factorial. Este 3 factorial da 6, que se cancelaría con este y nos queda 5 por 4, que son 20. Lo de la derecha estaba bien, así que cambiamos este por 20 y ahora sí tendríamos 1680. Esa es la respuesta correcta. Bien, ahora sí tendríamos el problema 2. Determinemos el número de soluciones enteras de la siguiente ecuación. Entonces, la ecuación es que tenemos 4 variables enteras. X1 más X2 más X3 más X4 igual a 7. Y sabemos que cada una de las variables es mayor o igual que 0. Porque aquí nos dice que el XI es mayor que 0 para y variando en estos valores. Ok. Entonces, ¿cómo afrontamos este tipo de problema? La cuestión está en visualizar que estos 7 en realidad se pueden ver como una cantidad de unos que se están sumando entre sí. Tenemos un total de 7 unos. Entonces, ¿cómo vamos a decidir el valor de las variables? Bueno, prácticamente la noción aquí sería insertar separadores. Para decir, ok, desde la izquierda hasta el primer separador va a ser el valor de la primera variable de X1. De la cantidad de unos entre el segundo separador, el primer separador y el segundo, va a ser el valor de X2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo coloco separadores aquí. Estaría diciendo que el valor de X1 es 2. El valor de X2 es 1. El valor de X3 es 2. Y el valor de X4 es 1. Entonces, al final de cuentas, tenemos 7 objetos idénticos y tenemos aquí 3 separadoras. Así que prácticamente estaríamos diciendo con ello que n es igual a 4. Bueno, que n sería igual a 4 porque tenemos 4 depósitos que serían los X1, X2, X3 y X4 que corresponden a 3 separadores. Y teníamos un total de R igual a 7 objetos idénticos que son los 1. Entonces, la respuesta sería. N más R menos 1 combinación con R. O sea, 4 más 7 menos 1 combinación 7. Y esto nos da 10 combinación 7, el cual podemos calcular de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, cancelamos el 7 factorial. El 3 lo simplificamos con el 9. Y el 2 lo simplificamos con el 8. Queda un total de 120. Entonces, habría un total de 120 soluciones diferentes en las cuales cada una de estas variables es un número entero que es mayor o igual que 0. Esta parte es importante porque el hecho de que la restricción sea que sea mayor o igual que 0 me impide que tenga números negativos. Esa es una cuestión. Y la otra es que debemos permitir de que el valor sea 0 porque eso representaría la posibilidad en el que no hayan unos entre dos separadores. Este puede estar algo así, por ejemplo. Entonces, lo cual es una posibilidad. Y es un factor que tenemos en cuenta cuando hacíamos la permutación con repetición para estos separadores de donde surgió esta fórmula. ¿Ok? Entonces, tenemos otra forma de interpretar o de aplicar las combinaciones con repetición para el número de soluciones enteras de ecuaciones de este tipo. Entonces, hablando de interpretaciones, tenemos entonces tres situaciones en las cuales el cálculo se hace con la misma fórmula. La primera, la que les acabo de comentar, el número de soluciones enteras de la ecuación x1, x2, más x3, así hasta xn, igual a r, con los x y mayores o iguales que 0 para todos los y. El número de soluciones se calcula de esta forma, n más r, menos 1, combinación r. Ahora, el número de selecciones con repetición de r objetos de una colección de n objetos distintos también se calcula de así. Recuerde que esta interpretación o esta situación, lo que significa es que usted tiene un total de n objetos diferentes para escoger. Y en total, usted va a elegir un total de r objetos. Pero una vez selecciona uno de los n objetos, ese objeto automáticamente se reemplaza. Así que usted puede elegir más de una vez el mismo objeto. Entonces, esta es la situación que estamos contando aquí de selecciones con repetición. Hay n objetos disponibles, pero cuando usted va seleccionando, puede repetir el mismo objeto. Bien, y la última situación o interpretación equivalente a esta situación que le podemos dar, es que el número de formas en el que r objetos idénticos pueden distribuirse en n recipientes distintos, también se puede representar o se puede contar esa situación con esta fórmula de aquí, con esta combinación, n más r menos 1, combinación con r. Entonces, si identificamos una de estas tres situaciones, ya sabemos cómo calcularlos. Ahora, vamos a hacer unas cuantas variaciones a estas ecuaciones de aquí, pero primero vamos a resolver este pequeño problema. Es un ejercicio más que todo para aplicar la interpretación C, pero bastante rápido. Se nos pregunta que de cuántas formas podemos nosotros distribuir 10 canicas blancas en 6 recipientes distintos. Aquí entendemos que las 10 canicas, pues son idénticas como tal, las 10 son blancas, y pues hay que distribuirlas en 6 recipientes. Entonces, identificamos que es la interpretación C, así que automáticamente la solución sería 10 más 6 menos 1, combinación con qué. Bueno, aquí mismo lo dice, r es la cantidad de objetos idénticos y n la cantidad de recipientes. Entonces, aquí entonces n es 6 y r es 10, así que combinación 10. Esto sería 15, combinación 10. Lo cual sería esto de aquí y podemos calcularlo rápidamente. Así, y empezamos a cancelar. 10 factorial se cancela con este y podemos cancelar el 15 con este 5 por 3 y podemos cancelar este 4 por 2 que, a ver, podemos cancelar el 4 con el 12, simplificándolo en 3, y el 2 con el 14, simplificándolo en 7. Entonces nos queda 7 por 3, que es 21 por 13, y eso por 11. Entonces, 7 por 3, que es 21, por 13, por 11. Resulta ser un total de 3,003 formas. Y ahí está, rápido. Ahora sí, vamos a hacer unas cuantas variaciones. De la primera interpretación, porque podemos hacer unos cuantos ajustes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de una igualdad, tuviésemos una desigualdad? Así como esta. Queremos saber de cuántas formas tenemos soluciones enteras para esta desigualdad. La suma de x1 hasta x6, en lugar de ser igual a 10, es menor que 10. Y cada una de las variables es mayor o igual que 0. Entonces, fíjense lo que sucede. ¿Qué pasa cuando usted tiene esta expresión, que a es menor que b? Usted puede sacar varias conclusiones, pero una de las que nos interesa aquí, es que entonces significa que existe, que existe un número c mayor estrictamente que 0. Tal que a más c es igual a b. Si este es menor estricto, significa que yo le puedo sumar algo para llegar a ser igual. Y ese es el truco que vamos a aplicar. Entonces, nosotros vamos a agregar una nueva variable, x7, que cumpla esta condición y además cumpla esto. Entonces, aquí en la solución agregamos la variable x7. De modo que x7 es mayor estricto que 0. Y hay que tener cuidado con las igualdades aquí. No es lo mismo que sea mayor o igual a que sea mayor. x7 es mayor estrictamente que 0. Y x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6 más x7. Esto es igual a 10. Pasamos de una desigualdad a una igualdad. Ok. Ese es el primer paso. El segundo es que si este x7 es mayor estrictamente que 0, hay que hacerle un pequeño cambio de variable. ¿Por qué sucede esto? Si x7 es mayor que 0. Significa que como estamos en números enteros, x7 es mayor o igual que 1. Porque es el primer número que es mayor que 0. Entonces, si yo paso a restar el 1, me queda que x7 menos 1 es mayor o igual que 0. Igual que las otras variables. Entonces, lo que vamos a realizar aquí es un pequeño cambio de variable. Y le vamos a poner y7 a esto. Entonces, nosotros decimos sea y7 igual a x7 menos 1 y vamos a poner que y y es igual a x y para y desde 1 hasta 6. En otras palabras, estos x del principio, de x1 hasta x6, ahora solo los voy a llamar y sub i. Les cambio el nombre nada más. Y al y7, ese sí es un cambio de variable porque el x7, ya no es el x7 que está aquí, lo vamos a cambiar por y7. Pero, para poder hacer yo este cambio por y7, debería de restar 1 en ambos lados. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, la ecuación sería y1 más y2 más y3 más y4 más y5 más y6. Y yo aquí debería de restar 1 en ambos lados para que aquí me quedara x7 menos 1, lo que va a convertirse en y7. Y al lado derecho yo tendría 9 en lugar de 10 porque resté 1 en ambos lados. ¿Ok? Y bueno, aquí es todos los y sub i son mayores o iguales que 0. Desde igual 1 hasta 7. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene? El número de soluciones. Ya lo podemos sacar con la fórmula de arriba. n más r menos 1 combinación r. ¿Y quién es n y quién es r? Bueno, n en el caso de las ecuaciones es el número de variables. En este caso hay 7. Y r es a qué son iguales. Entonces, quedaría 7 más 6 menos 1 combinación, perdón, más 9 menos 1 combinación 9. O sea, 15 combinación 9. Un momento no lo vamos a calcular, aunque podríamos, pero esta es la respuesta. 15 combinación 9. Si esto fuese una igualdad, la respuesta sería 15 combinación 10. Pero debido a que estamos considerando menor, es 15 combinación 9. Eso no tiene en sí algo muy... No es suficiente para concluir que hay una especie de fórmula ahí. Habría que comprobarlo. Pero pues, la respuesta, si esto fuese una igualdad, sería 15 combinación 10. Pero como es desigualdad, resulta que nos quedó 15 combinación 9. Ahí ustedes pueden profundizar un poco más, hacer unos cuantos ensayos y decidir si sería... O se puede encontrar algún tipo de fórmula en el caso de que haya desigualdades. Pero en todo caso, que usted encuentre un razonamiento, una lógica así, en el examen, pues tiene que ir justificado. No lo puede solo decir, ah, esto se cumple. Porque no sabemos si se cumple hasta que usted lo compruebe. Y pues, el último ejercicio de hoy es en una igualdad, para no complicarnos. Pero fíjense que las variables cumplen condiciones un poco extrañas. No cumplen que sean mayores o iguales que cero. Entonces aquí para la solución vamos a tener que hacer cambios de variable de este tipo. Pero hay que hacer uno específico para cada variable. Entonces aquí le vamos a dedicar un poco de detalle a esos cambios de variable. Entonces, vamos a ver. Primero, x1 y x2 dice que son mayores estrictamente que 5. Tenemos que x1 y x2 entonces son mayores o iguales que 6. Entonces la idea sería hacer el cambio de variable mandando a restar el 6. Entonces hagamos el cambio de variable. Y1 igual a x1 menos 6. Lo cual sería mayor o igual que 0. Y y2 igual a x2 menos 6. Lo cual sería mayor o igual que 0. Por otro lado, como x3 es mayor o igual que 7. Hagamos que y3 sea igual a x3 menos 7. Por último, como x4 es mayor o igual que menos 2. Hagamos y4 igual a x4 más 2. Y ahí está nuestro cambio de variable y cada uno de estos serían mayores o iguales que 0. Tal como deberíamos de tenerlo para aplicar la fórmula. Lo que hace falta es sustituir estos valores. Y ah, por cierto, falta el x5. El x5 no lo escribí. Lo agrego ahorita. Ahora, el x5. Vamos a ver. Vamos a dejar simplemente que el x5 es mayor o igual que 0. El x5 sí cumple. Y hagamos. Y5 igual a x5. Así. Ya es mayor o igual que 0. Entonces, como aquí tenemos diferentes cambios de variable. Es un poco más complicado hacerlo de un solo. Así que vamos a hacerlo por pasos. Lo que vamos a hacer es que en esta ecuación. Vamos a despejar. O vamos a sustituir los valores de x1 y x2. x3 y x4 y x5. En términos de los y. Entonces, fíjense bien. x1. Si yo lo despejo de aquí. Tendría que es y1 más 6. x2. Hago lo mismo. Me queda y2 más 6. x3. Lo despejo de aquí. Me queda y3 más 7. x4. Lo despejo de aquí. Me queda y4 menos 2. Y y5. Pues ahí no hicimos ningún cambio. Así que solo es y5. Y esto igual a 32. Pasamos todos estos constantes a la derecha. Para ver cuánto nos queda. Y al lado izquierdo nos queda y1 más y2 más y3 más y4 más y5. Y a la derecha nos queda 32 menos 6 menos 6 menos 6 menos 7 más 2. O sea, haciendo la operación, esto sería 32 menos 2 es 20 menos 7 es 13 más 2 son 15. Entonces, cada uno de estos son mayores o 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 may Igualados, menos 1, combinación R. O sea, sería 19, combinación 15. Que de nuevo, no lo vamos a calcular, pero podría, solo por que hemos practicado bastante eso, pero pues podríamos hacerlo. Igual que acá arriba, no hicimos el cálculo, pero podríamos haberlo hecho aquí también. Pero bueno, entonces esa sería la forma de trabajar los ejercicios, cuando las variables, o trabajar este tipo de ejercicios, donde tenemos que calcular el número de soluciones enteras de una igualdad o desigualdad. Entonces ya vemos cómo trabajar en cada caso. Y si las variables no cumplen la condición de ser mayor o igual que cero, sabemos que hay que hacerle un cambio de variable específico ahí para poder hacer el cálculo. Bien, entonces eso sería todo.